La Escuela de Arte y Oficios que está postulando la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana, está orientada a fortalecer la empleabilidad de los jóvenes de escasos recursos que estén recibiendo en la región metropolitana. Es una escuela que está pensada para el 40% más pobre de nuestra población y queremos fortalecer la empleabilidad en nuestros jóvenes. Como universidad pública estamos realizando esta iniciativa postulando al fondo INNOVA FOSIS para poder responder de una manera más efectiva, eficiente y realista a vincularnos con mejorar la calidad de vida, en este caso de la población más joven que normalmente tiene pocas oportunidades para mejorar sus ingresos. Por lo tanto, los profesores de la Escuela de Diseño de nuestra universidad van a ser monitores de estos jóvenes para que aprendan oficios. Es por eso que le hemos llamado Escuela de Arte y Oficios. Los oficios van a estar vinculados con el tema de hacer productos en madera, textil y también con el tema de comunicación visual. La idea es que estos jóvenes, después de estar en estos talleres, aprendan oficios, puedan ejercer esos oficios y puedan mejorar sus ingresos de manera dependiente o independiente. Estamos bastante motivados, esperanzados, contentos con poder vincularnos con nuestro medio de una manera concreta y vincular entonces la academia con los desafíos que tiene nuestra sociedad de poder fortalecer entonces, en este caso, lo que es la calidad de vida y disminuir la pobreza en nuestra población joven. Nuestro sello tiene que ver también con la inclusión social. Es por eso que nos hacemos cargo del aumento de la población migrante y también de tomar en cuenta las minorías sexuales. En este proyecto podrán postular jóvenes migrantes y que pertenezcan también a las minorías sexuales. No va a tener ningún sesgo, sino todo lo contrario. Vamos a aportar con nuestra visión a lo que es la inclusión social de una manera bastante responsable con nuestra responsabilidad social como universidad pública.